vale la tasa, pero también vale a quienes se lo apliquen. No le gusta el aumento de la impuesta de la renta de personas. El tema, yo creo que de los súper ricos, es un tema que a mucha gente le disgusta. Yo creo que después del estallido social, uno podrá decir, sí, es muy difícil de aplicar. Sí, recauda poco. Yo también creo que cuando ha habido una crisis social de la magnitud que nosotros hemos tenido, hay veces que ciertos símbolos son importantes, no solamente los que recaudan. Por lo tanto, yo no estoy en contra de un impuesto a los súper ricos, habría que ver cómo y qué sé yo, porque les quiero decir al tiro, recauda re poco y es re difícil de aplicar, y todo el mundo lo sabe. Pero sería un símbolo importante. Pero es un símbolo. Fíjate que no he alcanzado a ver cuánto están pagando otros países, etc. Pero lo que estoy tratando de decir, por ejemplo, todas las exenciones, o muchas de las exenciones, probablemente haya que revisarlas, disminuirlas, y creo que uno de los temas más importantes es el impuesto a la ganancia capital. Pero lo que sí quiero señalar es que necesitamos mayor recaudación. Y estaba leyendo el otro día, por ejemplo, un estudio que hizo Rodrigo Vergara, que fue presidente del Banco Central. Entonces, él dice, por ejemplo, que el impuesto a la renta en Chile llega a tasas similares. Él lo comparó con España, con Nueva Zelanda, con Australia y con un país nórdico, que no me acuerdo cuál era. Y él dice, sí, más o menos todos llegan a la misma tasa final, como 40, 42, 45%. Entonces, todos se mueven por ahí. Pero las curvas de ellos son mucho más empinadas. Uno llega antes a esa tasa. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que mirar, pero lo que les quiero decir, acá la izquierda no va a obtener todo lo que quiere y la derecha va a tener que ceder en muchas cosas. Porque si nosotros queremos un acuerdo, aquí nadie se va a llevar la pelota para la casa. Vamos al terreno político. Bien honestamente, ¿qué efecto electoral cree usted que esto va a tener en las elecciones de mayo para su sector? No, yo creo que no va a tener demasiado. Pero vemos la encuesta academa aquí, que el presidente ya bajó a un nivel. Sí, está bien. Pero yo espero que efectivamente la ayuda empiece a llegar antes que eso. ¿Usted calcula que cuándo va a estar aprobado este proyecto? A ver, vienen ya varias ayudas que estaban previamente aprobadas. Esas empiezan a pagarse como ahora. Pero el servicio se retira. Y todas esas cosas. Y el 10%, yo creo que se alcanza a retirar antes del 15 y el 16.